Hoy descubrí una forma diferente de hacer marketing, una que ya se conocía pero que se me había olvidado un poquito. El tema es que hoy en día encontramos todo tipo de cosas, ¿no? Encontramos que Amazon vende todo, que vamos al Carrefour y tenemos todo tipo de cosas en las cuales podemos comprar desde fruta, pescadería, carnicería, vas a ir al campo y lo mismo. Y dices, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es mucho más sencillo. Es conectar. Pero conectar de manera de uno mismo. Por ejemplo, yo conecto con la risa, con el humor. Entonces esta persona venía con el tema de que quería un producto con la idea en la cabeza, que había visto en internet que quería ese producto, que sí, que tal, demás. Le enseño otro producto mucho más caro y dice, no, yo quería este. Y le enseño el que quería, pero a la vez demuestro que el otro es mucho mejor. Pero no es característica, sino en cosas tan simples como, mira, este producto la gente sale sonriendo y en el ozono, entonces no deberías comprarse mejor el otro para tener mejor vivencia, para que te vives a más o más. Le digo cosas muy banales, pero que llegan, ¿sabes? Depende de la persona que te llegan algunas cosas en vez de otras. La verdad, es así. Pero sobre todo es la energía que transmites, cómo lo transmites y demás. Entonces, el tema es no qué vendes, que también, sino cómo lo vendes, ¿vale? No es la atención al cliente, es conectar, ¿sabes? Entonces, ¿conectas o todavía te cuesta? Bueno, chicos, ya me comentáis. Si te ha gustado este contenido, dale like, comparte las mierdas y sígueme.